El que quiera entender cómo somos se tiene que leer el Quijote, porque allí todos los dichos que hoy usamos estaban escritos en el Quijote. Poco ha cambiado desde entonces. Lo más importante que ha hecho Pastrana es ser hijo del papá, enemigo mío y secuestrado de Pablo Escobar. Es un personaje de estos engolados y solemnes, llenos de apellidos y de historia, con muy poca para mostrar. Y entonces alguien muy orgulloso de su pariente me lo quiso introducir como el gran patrimonio de la familia. Yo ya lo conocía y cuando me lo fue a presentar y vi yo quién era, le dije, ay, ¿sabe qué? No me lo presente, mejor despreséntemelo. Ya quiero que me despresenten a muchos. Digamos cosas que me enfermen cuando la gente no recoge lo que hacen los perros, las necesidades de los perros en un parque. O que boten un papel a la calle, ni hablar un pañal usado por la ventana del carro o algo así. A mí eso es una cosa que me enseñaron desde chico. Mi abuela, sobre todo, le decía a uno que cada cosa se la tenían en cuenta en la balanza que a uno le hacían el día del juicio final. Y entonces que los hilos que había en el suelo había que recogerlos, porque si no eso quedaba del lado malo de la balanza del día del juicio final. Y a mí me dedicaron, me educaron de una manera en que realmente la gran expectativa de la vida era qué iba a pasar el día del juicio final. Y eso quedó como en mi cabeza, lo de las buenas acciones, qué va a ir al lado de lo malo y de lo bueno en esa balanza del día del juicio final. Lo he comparado el papel de un presidente con el papel, sobre todo en Colombia, con el papel de un piloto. Que cuando llega le dice, mire, el avión va volando pero no hay gasolina sino para una hora. El motor derecho está haciendo demasiado ruido. El motor izquierdo no funciona. Los pasajeros de primera se están pegando con los de turismo. Las cabineras están en huelga allá atrás. Y generalmente le puede tocar a uno, un copiloto que no esté interesado en volar con uno. Entonces eso es ser presidente de Colombia, andar buscando cómo aterrizar el avión. Cuando, por ejemplo, en mis campañas políticas, en lo que llaman el descanso del guerrero, he querido tener como alguien con quien hablar de la malparidez de los otros o de la belleza del pueblo al que visité o de la maravilla de la banda de música del otro, de cualquier cosa, de las emociones tan profundas que uno siente en una campaña. Y llegaba bien cansada a las 12 de la noche, con tanta endorfina y con tanta adrenalina juntas que eso, dormirse es muy difícil. Y al lado, nadie. Eso era muy duro. Era tan duro que me tocó mandar a mi hija a vivir a Canadá, porque es que yo era el enemigo público número uno. Pues era, mucho, la guerrilla era casi que mejor que yo. Entonces me tocó mandar a mi hija, donde un hermano que vivía en Canadá, vivir ahí a mi hija de 12 años. Entonces sí es duro a veces, ¿no? Si uno está dando peleas, si uno quiere hacer cosas, tiene que dar peleas. O sea, mire, las nuevas ideas nunca nacen con un apoyo mayoritario. Al gobernante le toca tomar riesgos. Desafortunadamente muchos gobernantes realmente no quieren gobernar, sino a lo que aspiran es a ser la reina de la simpatía. ¿No? Usted ha visto en los reinados siempre tienen una, que no es la que va a ganar, no sé qué, pero que es muy simpática. Entonces, la eligen reina de la simpatía. Y a mí a veces me parece que muchos gobernantes realmente eso es lo que aspiran, a que los elijan la reina de la simpatía.